Un submarino nuclear británico con misiles Trident II casi se hunde por una avería grave. Prundo problema. Una avería grave en un submarino nuclear de la Armada Británica casi hunde el buque de guerra en una zona de peligro que casi mata a 140 tripulantes. El peor desastre de la Armada Británica desde la Segunda Guerra Mundial se evitó en el último minuto. Un submarino nuclear de la Armada Británica que se hundía a una prundidad de aplastamiento se salvó en el último momento de la Catastre. Un medidor de prundidad falló en el submarino de la clase Vanguard, que llevaba 140 tripulantes y varios misiles balísticos intercontinentales Trident II en el Atlántico. Semejante Catastre también habría desencadenado una misión de salvamento de pesadilla para recuperar el submarino ultrasecreto y su reactor nuclear antes de que los rusos llegaran al lugar. El submarino se preparaba para salir de patrulla cuando los diales que indicaban su prundidad dejaron de funcionar, haciendo creer a los mandos que estaba nivelado cuando aún estaba sumergiéndose. Estaba entrando en la zona de peligro cuando los ingenieros de la parte trasera del submarino de clase Vanguard, de 1200 metros de eslora, detectaron un segundo indicador y dieron la voz de alarma. Una fuente declaró a el medio de Sam. No es tarea de los ingenieros controlar la prundidad del submarino, pero vieron a qué prundidad se encontraban y se dieron cuenta de que algo iba mal. Técnicamente, el submarino todavía estaba a una prundidad en la que sabemos que puede funcionar, pero si alguna vez tiene que llegar a esa prundidad, toda la tripulación es enviada a las estaciones de acción. Eso no había ocurrido. El submarino no debía estar allí y seguía sumergiéndose. Y si hubiera seguido sumergiendo, la verdad es que no merece la pena pensarlo. Por motivos de seguridad, de Sam no menciona el submarino ni la prundidad a la que se encontraba. Una fuente naval declaró que el cuasi-accidente había demostrado que los sistemas de seguridad funcionaban. Y añadieron, si falla un sistema, puedes recurrir al otro. Los altos mandos iniciaron una investigación urgente sobre la seguridad, pero los informadores insistieron en que el drama no interrumpía la disuasión nuclear del Reino Unido. Al menos un submarino de la Armada Británica con misiles nucleares patrulla ininterrumpidamente desde 1969 para contraatacar en caso de ataque. Reino Unido tiene cuatro submarinos de la clase Vanguard, pero actualmente solo dos están operativos. Uno de ellos está siendo sometido a una importante remodelación y el otro está siendo sometido a pruebas de mar tras unas reparaciones que superaron el presupuesto en 300 millones de libras. La Marina Británica dijo, No hacemos comentarios sobre las operaciones. Nuestros submarinos siguen desplegados en todo el mundo, protegiendo los intereses nacionales. Informo de Sam.